El Centro Cultural de España presenta en este mes en su ciclo de danza y teatro LGTB la obra de teatro Transficción, una adaptación del cuento Ficción de Zona Rosa escrita por Héctor Acuña, más conocido como Fraudiamanta. Esta es una edición más de su programa Fuera de Orden y los invitamos a conocer un poco más sobre la obra, su proceso creativo y todas las cosas que esconde de esta pista de teatro. Acompáñenos. ¡Sí! Cuéntanos, ¿cómo nació Transficción? Transficción se basa exactamente en un cuento mío que hice en el año 2001. Yo tenía una etapa en mediados de los noventas y finales de los noventas donde escribía mucho. Era mi primera etapa como artista antes de descubrir mi cuerpo y empezar a usar el cuerpo y dejar la escritura. Tuve una etapa profusa de escribir muchos textos, cuentos, sobre todo ficciones, y el cuento se llama Ficción de Zona Rosa. Lo terminé exactamente en el año 2001. Y con el tiempo dije, bueno, ese texto alguna vez tendré que hacer algo con él, ¿no? Porque ya empecé a hacer performances con Jardín y era mucho cuerpo, mucho ruido electrónico, mucha performance. Y dije, este... Y mis cosas que están ahí, que se han quedado guardadas bajo llave, también tengo que utilizarlas alguna vez. Y fue eso. Entonces, desde el 2001 al 2007 se me presentó la primera oportunidad. Me invitaron al Festival de Teatro Alternativo de la Universidad de San Marcos. Y me dijeron, tienes carta libre para presentar lo que quieras. Entonces dije, bueno, tengo ese proyecto y me gustaría concretarlo en performance. Y fue así. Trabajé con Sunco, un músico electrónico de artista. Trabajé con Carla Montalvo, que también trabajo con ella ahora. Y montamos esto en el Festival de Tránsito. Son tres fechas seguidas y salió muy bien. Bueno, lo único malo fue que, bueno, generalmente San Marcos sí es un poco precario en cuanto a técnica. Pero sí, lo pudimos solucionar. O sea, lo bueno también de la performance es que te acoplas a lo que tengas, al material. No es una superproducción, la superpieza de teatro, no. Sino que la performance, con las pocas cosas que tienes, puedes hacer algo muy creativo. Eso también es muy importante. ¿Cuál es la transición? ¿Cuál es la idea? El tema central es, básicamente, se va... En realidad se basa en una experiencia personal. Que es, nada, se la dedico a un ex amigo amante que tenía por ahí, que era muy obsesivo. Entonces es como un homenaje a este chico. Y es eso, justamente el cuento... Un travesti diva que hace shows, hace teatro. Es muy, muy, muy... Pero su performance tiene mucho que ver con la teatralidad, la ópera, ¿no? Digamos que un flavor un poco más distinto del show normal o muy corriente. Y este chico está enamorado de ella y todo el tiempo la está persiguiendo, pero todo el tiempo tiene su problema de alcohol, de drogas. Y es como una obsesión que nunca la puede alcanzar, nunca la puede encontrar. Y a través del texto se narra esto, ¿no? Esa imposibilidad de él, de acceder a ella. Y a la vez esta diva es una prostituta, trabaja en la calle. Y en las esquinas hay muchas travestis trabajando, ¿no? Y hay un chulo que las mantiene, que las cuida y las explota. Entonces, este... He tratado... Ha sido un poco difícil, porque... Como un texto, plasmarlo en corporalidad es complicado. Entonces, lo que he mantenido siempre es la oralidad de contar el cuento, casi tal cual. Pero a la vez, este... Me sirvo de soporte audiovisual y de los soportes de performances de otros actores invitados para darle un contexto y un soporte importante al texto, ¿no? Entonces, tú lo que vas a ver es una mezcla de soportes. Hay música electrónica, hay video, hay performance, hay literatura. Entonces, toda esta combinación de elementos crea lo que es transficción. Estamos con Cristian Ruiz, el encargado de visuales de la obra de teatro transficción. Y bueno, nos va a comentar un poco sobre la realización de la obra. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cuál fue el proceso creativo de la obra? Es una obra bastante interesante, ¿no? Cuéntanos, ¿qué te tomó hacerla, demorar la investigación? Bueno, o sea, en realidad, todo el proceso creativo, que para mí me resultó bastante interesante porque desde que conocí a Héctor Acuña, ¿no? Que es quien personifica Afro Diamanda. Me resultó algo bastante rico, bastante interesante. Porque no era solamente un pata que hace una transformación así básica para nada, ¿no? Porque él sí le añade aspectos teatrales bastante interesantes a todos sus shows y performance. Y este era el caso, ¿no? O sea, él ya había presentado transficción anteriormente. Pero en este caso queríamos hacer una versión especial, mucho más larga. Esta versión ya dura como 45 minutos y con bastantes visuales que reafirman a su vez todo el hecho de la transformación que muchas personas le conocen. Cómo el hombre pasa a mujer, la mujer pasa al hombre de una manera muy interesante. Muy, este... ¿Cómo decirlo? Para los que vayan a ver el show, lo van a ver como algo que en realidad está con lo último... O sea, no estará en HD, pero en realidad está con lo último en edición y efectos especiales. Ha salido una cosa muy simpática. Con respecto al factor creativo, las inspiraciones, yo quería que se viera un poco retro y un poco este... marcar dos momentos diferentes. O sea, la primera acción, que es con dos actores que tenemos aquí y que no solamente salen en su parte. Se divide en dos partes esta obra. En la siguiente parte ya aparece Héctor Acuña prosanificando a Freud y Amanda. Y esta parte ya rompe con otra cosa completamente en lo visual. Y se contraponen ambas cosas, pero en conjunto funcionan bastante bien. Eso es lo interesante. Este, ¿todo fue aprendificado desde el principio o hubieron cosas que se fueron encontrando mediante la creación? Claro, como todo proceso, uno tiene una idea, ¿no? Este, Héctor obviamente dijo, este, yo quiero trabajar contigo. Uno, este, porque nosotros ya hemos trabajado antes un video musical de él, este, de su banda Pornostars, que fue Traca Robótica. Este, yo se lo hice porque en realidad me gustaba mucho esta idea, ¿no? Del electro marico a pop, o sea, era algo así divertido, este, que no había, ¿no? Era, era un nicho vacío que había acá, ¿no? O sea, hacer música, este, así con temas maricas, ¿no? Así en plan, este, divertido, ameno. Y la verdad, este, me gustó la banda. Yo le dije, oye, este, soy tu fan, ¿en qué hacer algo juntos? Hicimos Traca Robótica. Y en realidad le gustó bastante ese video. Porque en realidad rompí bastante con colores. Era una edición así bastante rápida. O sea, es como, este, se le dice, ¿no? Como que ametralladora, que era un bombardeo de imágenes. Y en realidad eso era algo que él no me había dicho, pero que le gustó bastante, ¿no? Y como sabe de que, a pesar de que no me diga todas las cosas, o sea, me dijo, yo quiero, para todos los que me dijo, yo quiero esto, esto y esto. Y obviamente sabe de que lo voy a hacer, sí, y que aparte le voy a añadir otras cosas. Y lo bueno es que ambos coincidimos en lo que queremos. O sea, por ejemplo, cuando hizo el primer visionado de transfección en la primera parte, y transfección en la segunda parte, dijo, Amaya, ¿qué paja que le has añadido esto y esto y esto? Eso es lo bueno, ¿no? Porque trabajamos muy bien en equipo. Sí, sí, sí. Estamos acá con Juan Carlos Juca. Él está personificando a Rosita en la obra de transfección y nos va a contar un poco sobre su personaje y sobre la obra. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, este, ¿qué es lo que hace este personaje? ¿Cómo se desenvuelve durante toda la obra? Mi personaje en realidad es una puta y tiene una amistad con... Y, bueno, es confundida por ella, por un parroquiano que la busca, ¿no? Y que se trata de un líder, ¿no? Para, 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 para comprenderla como un problema. En realidad, este, es el trabajo de una prostituta, una reina. Ah, qué bien, este, y cuéntanos, ¿cuál fue la elaboración del personaje? ¿Cuánto te costó tomarla? La verdad, lo que pasa es que el transformismo, de por sí, este, elaborarlo es bastante difícil. Y involucrarte un poco con el hecho de la prostitución es un poco fregado también, ¿no? Porque tienes que mirarte un poco en el personaje. Pero como mi personaje es tan corto, he tratado de ser totalmente plano, ¿no? O sea, no, no, no hace mucho gesto, ni mucha, mucha cosa, porque no es, no es muy extenso, mi personaje. No, eso se sube por ahora. ¿Dale? Pero no lleva la presión por momenta, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuál es todo el sensibilidad normal que tiene una función? ¡Wheeler! Ya no, eso sí. Ya no. La silla, hay que arrimbarlo un poco más, porque no sale el punto centro. Ya no. Ya. Ya no, la silla, es una vista tiene más. Ya, ya no lo vendrá. Ya no hay que irme. Bueno, amigos, los invito este sábado 18 y domingo 19 de junio a la City Media al auditorio del Centro Cultural de España de Lima. Estoy presentando Transficción, Performance Multimedia. El ingreso es totalmente libre. Hola, soy Cristian Ruiz, el encargado de hacer los visuales del último show de Freud y Amanda, Transficción, Performance Multimedia, y los invito acordealmente a asistir este fin de semana al Centro Cultural de España. Bueno, los invito a toda la gente que ve fuera de orden al Centro Cultural de España el sábado 18 y domingo 19 a ver Transficción. Los esperamos.